Nicaragua Luego de tres años de contracción económica a partir de 2018, Nicaragua finalmente retomará la senda de crecimiento en 2021, según la máxima autoridad del Banco Central. Si nos vamos a la tendencia que nosotros creemos podría tomar la economía en los siguientes trimestres, de un 4%, entonces finalizaría la economía este año creciendo con un 7%. Sin embargo, el exdiputado y economista Enrique Saen cuestiona las proyecciones de crecimiento, por considerar que otras estadísticas oficiales revelan que las condiciones de vida no han mejorado. Por ejemplo, más de 200.000 personas han perdido sus empleos en los últimos tres años de crisis sociopolítica. Porque ni aumentan los salarios, aumenta el subempleo, aumenta la canasta básica y aumenta el desempleo. Y como este crecimiento económico que dice el Banco Central. Otro economista, Marco Peña, coincide con el exdiputado Saenz y se apega más a las estimaciones de organismos multilaterales como la Cepal. Lo que sería realista y aceptable es que consigamos apenas un 2% o un 2.5% como lo prevé la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Y aunque el Producto Interno Bruto del país crezca el 7% al cierre del año 2021, los economistas advierten que ese ritmo no bastaría para revertir la contracción del 9% acumulada entre 2018 y 2020. Donaldo Hernández, Voce América, Managua.